liturgia para hoy jueves 19 de septiembre san genaro obispo y mártir durante la persecución de dioclesiano sufrió el martirio junto a otros seis cristianos tres diáconos y tres laicos en pussuoli en el año 305 fueron decapitados después de haber sido echados a las fieras las cuales no los atacaron en el 434 al trasladar las reliquias en nápoles de la que es patrono una mujer entregó al obispo juan dos ampollas con la sangre coagulada del santo al instante se volvió líquida esto se repite todos los años en el día de su fiesta el 19 de septiembre antífona el señor le dio un duro combate para que aprendiera a vencer porque la sabiduría es más poderosa que todas las cosas oremos oh dios que nos concedes venerar la memoria de san genaro mártir otórgano disfrutar de su compañía en la eterna bienaventuranza por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos primera lectura de la primera carta del apóstol san paulo a los corintios capítulo 15 versículos 1 al 11 les recuerdo hermanos el evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron en el que además están fundados y que los están salvando así se mantienen en la palabra que les anunciamos de lo contrario creyeron en vano porque yo les transmití en primer lugar lo que también yo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a cefas y más tarde a los 12 después se apareció a más de 500 hermanos juntos la mayoría de los cuales vive todavía otros han muerto después se apareció a santiago más tarde a todos los apóstoles por último como a un aborto se me apareció también a mí porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque he perseguido a la iglesia de dios pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí antes bien he trabajado más que todos ellos aunque no he sido yo sino la gracia de dios conmigo pues bien tanto yo como ellos predicamos así y así lo creyeron ustedes palabra de dios te alabamos señor salmo 117 den gracias al señor porque es bueno den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia den gracias al señor porque es bueno la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor den gracias al señor porque es bueno tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo den gracias al señor porque es bueno aleluya 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 vengan a mí todos los que están cansados y acobiados dice el señor y yo los aliviaré aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 7 versículos 36 al 50 en aquel tiempo un fariseo rugaba a jesús que fuera a comer con él y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa en esto una mujer que había en la ciudad una pecadora al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies llorando se puso a regar los pies con las lágrimas se los enjugaba con los cabellos de su cabeza los cubría de besos y se los ungía con el perfume al ver esto el fariseo que lo había invitado se dijo si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando pues es una pecadora jesús respondió y le dijo simón tengo algo que decirte él contestó dímelo maestro jesús le dijo un prestamista tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro 50 como no tenían con qué pagar los perdonó a los dos cuál de ellos le mostrará más amor respondió simón y dijo supongo que aquel a quien le perdonó más le dijo jesús has juzgado rectamente y volviéndose a la mujer dijo a simón ves a esta mujer he entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies ella en cambio me ha regado los pies con sus lágrimas y me los han jugado con sus cabellos tú no me diste el beso de paz ella en cambio desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con un cuento ella en cambio me ha ungido los pies con perfume por eso te digo sus muchos pecados ahora han quedado perdonados porque ha amado mucho pero al que poco se le perdona ama poco y a ella le dijo han quedado perdonados sus pecados los demás convidados empezaron a decir entre ellos quién es este que hasta perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz oremos te pedimos señor que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos para que al recibirte a ti mismo nos inflamen con aquella llama de tu amor gracias a la cual san genaro superó los tormentos corporales por jesucristo nuestro señor antífora el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que cargue su cruz y me siga dice el señor oración después de la comunión los misterios sagrados que recibimos señor nos den aquella fortaleza de ánimo que hizo al mártir san genaro fiel a tu servicio y vencedor de los tormentos por jesucristo nuestro señor lecho divina oremos padre que tu espíritu santo nos abra a una escucha profunda del sentido de la palabra de jesús que ella resuene lo más íntimo de nuestro ser que podamos proclamarla sobre todo con gestos y signos que hablen de nuestra capacidad de amar de tu perdón y de la paz que nos da tras nuestro arrepentimiento amén lectura la sección de lucas 6 12 y 8 56 continúa la enseñanza de jesús a sus discípulos mediante una parábola viviente sobre el perdón a una mujer anónima pecadora pública que amó mucho que su fe le otorgó la salvación y le permitió irse en paz alejándose y de quienes la juzgaban es la forma como lucas describe asombrosamente el significado del verdadero encuentro con jesús que se anticipa en el ofrecimiento del perdón a quienes muestran signos elocuentes de arrepentimiento en la escena en la que jesús habla al fariseo simón de la mujer él requiere que simón vea a la mujer no a la pecadora ni a las etiquetas que la preceden es más quiere que la vea con sus ojos lo de jesús entonces comprenderá la forma como dios padre misericordioso vea la persona entenderá las dimensiones del amor de dios y del amor de la mujer hacia él simón razona la pequeña parábola y parece que acierta en sus conclusiones pero no del tono pues jesús da un giro al argumento comparando el comportamiento de ella con el de simón y la mujer lo supera por mucho por la contundencia de los actos concretos de su amor en su afán de amor y de perdón la mujer ama tanto que en verdad lo manifiesta en sus actos que la determinan como alguien capaz de amar mucho ella es tan idónea para amar cuanto más se encuentra con su esencia inagotable amar cuanto más arriesgada es la manifestación de su propia personalidad e identidad entrar en casa del fariseo cuanto más capaz es de mostrar a jesús su ternura y delicadeza consiguiendo así su aprobación reconocimiento perdón y paz para meditar el sentido y significado del verdadero encuentro con jesús nos anima y confirma a los discípulos de jesús este encuentro personal y personalizador es siempre una llamada a la vida al amor a la libertad al perdón ya la vivencia de la paz es una invitación a la confianza en el ser humano en el tú concreto y personal es esta mujer implica ser visto y valorado como una persona entre personas lo que conduce a la esperanza de crecer con miras hacia el futuro estás perdonada vete en paz por eso misericordiosamente perdonados proclamamos la presencia liberadora y transformadora de jesús que nos hace vivir de forma afirmativa que confirma nuestra capacidad de amar mucho y mejor que quienes nos juzgan y nos condenan con jesús entre nosotros podemos ser creativos descubrir el valor de cada miembro de la comunidad perdonar y ser perdonados y ser testimonio vivo de su palabra que nos envía a la paz reflexionemos qué signos de amor elocuente debemos mostrar para que las personas tengan confianza en dios en su perdón y en su paz a fin de que se acerquen a jesús y experimenten su acogida oremos padre que tu espíritu santo nos permita escuchar del labio de jesús una palabra de perdón que no temamos amar de corazón ser creativos a la hora de revelar nuestra más profunda identidad personal junto con nuestro deseo de paz amén y 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